Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que también puede ver esta transmisión en Facebook a través de nuestra página CNC Tuluá Channel Plus. Continuando con más información, Veolia A.C.O. Tuluá en compañía de la CBC Centro Aguas y la Escuela de Policía Simón Bolívar celebraron en el Colegio Nazaret el Día Mundial del Reciclaje. Con la realización de animales marinos hechos con materiales reutilizables, los estudiantes del Colegio Nazaret conmemoraron el Día Mundial del Reciclaje, con el fin de concientizar a las personas sobre los daños que pueden causar el mal uso de materiales como plástico, icopor, botellas, paneles de huevo, entre otros desechos en el medio ambiente. Veolia A.C.O. Tuluá en el marco del Día del Reciclaje buscó generar incentivos a los estudiantes del Colegio Nazaret a través de un concurso de elaboración de animales con material reutilizable. No solamente es por la fecha del Día Mundial del Reciclaje, esa actividad que realizamos en alianza con la Escuela de Policía Simón Bolívar, Centro Aguas y Corporación Autónoma del Regional del Valle del Cauca, lo que busca es generar en los estudiantes el compromiso del cuidado por el medio ambiente, no solamente nuestra fauna marina, sino también todo el entorno que hace parte de nuestra ciudad tulueña. La adecuada utilización del reciclaje y separación de basuras ayuda en gran medida a la conservación del medio ambiente, no solo en los océanos, también en los ríos, los bosques, mejora las consecuencias de cambio climático y disminuye las especies amenazadas. Nos permitimos participar en este proceso y en esta puesta en escena de una investigación muy interesante que celebra el Día Internacional del Reciclaje. Nuestros niños del Colegio Nazaret, en un proceso de investigación donde deben determinar qué tipo de animales de fauna marina se ven afectados a través de la contaminación, han hecho un desarrollo muy interesante donde propuestas de reciclaje, donde se muestran las especies amenazadas y cómo se pueden ayudar a defender de temas como el cambio climático y la contaminación del plástico en los océanos, nos dan una esperanza en nuestros niños de que ellos van a ayudar en conjunto con nosotros a la conservación del medio ambiente y por supuesto nos van a ayudar a desarrollar una actividad mucho mejor en pro de salvar la vida de nuestro planeta. Enhorabuena para el Colegio Nazaret y para todos aquellos que participaron de manera decidida en esta maravillosa muestra investigativa con elementos reciclables. El medio ambiente es nuestro hábitat y el cuidado depende de todas las personas que en el coexisten. ¡Gracias!